¿Estás listo, Gus? ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Lo que bien empieza, bien termina. Veamos por qué tanto alboroto. ¡Debemos poder en el tiempo! ¡Un gran plan, Dani! ¡Gus, sígueme! ¡Claro que sí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Me voy a lanzar! ¡Es tan gracioso! ¿Quién quiere comida? ¡Feliz año nuevo! ¡Oh, sí! ¡El futuro es una locura! High 16, High 17. Este sábado y domingo, todo el día.